Aún recuerdo los días de angustia y de largos silencios Tú llorabas desnuda mirando a qué sé yo El dolor inundaba tu cara y como un miserable Apuraba mi vaso de whisky borracho de amor Tú sabías cómo me las gastaba antes de conocerme Mi guitarra, el burbón y la noche eran mi devoción Y es que en cada rincón de tu cama dejé mil promesas Pero nunca llegaba la hora para darte calor El culpable fui yo De tu llanto y tus ojeras La culpa la tuve yo De tus miedos y tus penas Pero hay algo muy fuerte que tira y me cuenta mentiras Y me empuja hacia la soledad Siempre que tú no estás Cómo hacerte creer que lo ha sido todo en mi vida Si he llegado diez veces con aroma de cualquier mujer Yo te juro que en mis noches de amor Sin querer te he nombrado Y esperaba encontrarte a mi lado a la salida del sol Cómo voy a esperar que perdones lo que hice contigo Pero no soy cobarde Y acepto un castigo cruel y feroz Reconozco que he sido el verdugo de tus sentimientos Y no puedo ocultar que merezco de largo tu adiós El culpable fui yo De tu llanto y tus ojeras La culpa la tuve yo De tus miedos y tus penas Pero hay algo muy fuerte que ahoga mi mente Y desnudo me arrastra hacia la tempestad Siempre que tú no estás Y desnudo me arrastra hacia la tempestad 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 La muerte que ahoga mi mente desnudo Me arrastra aunque alante donde estás Siempre que tú no estás Si tú no estás Siempre que tú no estás